Bienvenidos mis amigos, espero disfruten este video del día de hoy gente, hubo un problema con mi audio, con mi voz así que pues van a estar escuchando a Chan como raro solito, pero no importa mi gente lo importante es que disfruten el sonido del motor de esa T-800 y esa Columbia Freightliner ahí los dejo con el video y bueno, hemos cargado nada más y nada menos que con 10 toneladas mi gente llevamos por aquí un vodka o bocato como se le dice aquí en Colombia o bueno, un mini cargador también, marca case llevamos por acá un contenedor, que no es contenedor, esto es una oficina móvil se puede decir es adaptada como oficina, se utiliza mucho en las obras y llevamos 4 tanques de almacenamiento, ya sea para combustible, sea para agua por lo general se utiliza para agua estos tanques de almacenamiento pero pues son multibusos, así que siendo más mi gente, nos encontramos por aquí en la pintada de Antioquia vamos a ver si vamos hasta la Felisa, de pronto hasta Zupia, echar desayunito por allá así que siendo más, vamos prendiendo estas maravillas de tractomulas mi gente que vaya calentando, vaya subiendo la presión del aceite acomodamos por acá nuestro Waze, acomodamos por acá nuestro trotador Lero ahí está, pongámoslo simplemente en la hora, 7 y 15 de la mañana vamos por aquí las ventanas, que por aquí las piedras brincan del calor de la Felisa, y siendo más, vamos a arrancar con esta aventurita del día de hoy mi gente perinitos de seguridad acá la Andrea estamos por ahí, escuchan ahí como ronronea la palerita Andrea salimos por aquí, suavecito para que no nos pongan multa recuerden que en la empresa son menos de 10 km por hora venimos acá con estos intermitentes puestas encendemos cuartos prendemos nuestra licuadora las petroleras solamente llevan licuadora en el centro o en el lateral una vez que inclusive la base va solamente al lado dice el dicho, si no sabe no opine no, 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 me acuerde ahí cuando los memes es que si no sabe no opine vamos por aquí, llevamos estereoscópicos unos remolquitos diferentes más estilo plataforma petrolera como la que trajimos una vez ay, que verdad, hace mucho entrego este remolque creo que ya ni siquiera está disponible en la watch remolque petrolero es un remolque petrolero una plataforma me vio como de llamada eso pero era bueno, tenía muy buenas cargas, a verla era como la de 1.45 cuando lo traía creando tenemos el motor aquí tenemos el motor original de Kengor mira, si siento ya sé que me falta vienen por aquí, quitamos, ponemos tráfico en uno ahí está, fermo salimos de aquí ahora sí uy, quieto se crashó esto creo sí, se crashó algo está molesta ok, ya regresamos ok, aquí ya estoy pasando vamos a salir de aquí a la currón vamos a meter la chancletica para alcanzar a Andreyita que está allí despuesito del puente porque tengo que entregar esto y sin esto no empieza en la obra mejor dicho los ratos ambos somos nosotros vámonos qué belleza como es en este carro hace harta no se acaba la T-800 así en petrolero la verdad hace harta no se acaba pasó vecina, ¿por qué se detuvo? no, mira, usted sigue yo habré dicho nada yo sí, vea, suerte fuimos vamos vamos por acá, espera por allá tres quedos estancados el espejo el espejo exacto de tiempo y no le tiene práctica al freno vale, terrible salimos aquí suavecito aquí por la pintada departamento de Antioquia por aquí se come mucha arepita mucho plátano mucho cafecito que el café le dice que el tinto es el café y el café le dice pintado claro, acá no se conoce tinto acá se conoce el café como tal y si usted digamos exacto mientras que uno le dice café y uno piensa en tinto con leche ¿cierto? aquí no aquí el café es el tinto para usted pedir un café con leche tiene que pedir un pintado ¿por qué? porque es café pintado con un poquito de leche aquí el café acá no es tinto no, acá es un cafecito si usted pide café le dan un tinto aquí el café con leche tiene que pedir un pintado para que viaje por Colombia Andréita hace mucha falta viajar a la parte de la Andréa buena madre de carretera bastante rota está estabilidad tan sutil como le dije mamita se llaman huecos esas se llaman huecos mamita vamos con la petrolera la KingGuard de 800 200 se ve mucho en colores bases se ve mucho en colores bases y ya pues con pintura ya la ves de coltangas esto de las petroleses es mucho en aranjado en azul en amarillo y en blanco y muchas de las blancas tú las miras bien y lo único que llevan es el logo de la empresa pegado en la puerta llevan la calcomanía la petrolera estas bolitas sufren harto las que les mandan para cargar en serio las que van hasta los puestos petroleros heavy la entrada a los puestos petroleros es es otro level es otro level esas entradas a puestos petroleros la verdad vamos por aquí tranquilito esta vía siempre es así mi gente yo por ejemplo tenía la dirección al puesta vamos a intentar si se puede o no se puede bastante la verdad puish que se rala que le metió poner ahí con un hijo de madre que me montó bolan antes vamos a ver que partió esa molita bueno primer panisiga mantenemos aquí oiga ese ralentín que belleza que belleza anda por aquí la zapatito con tanqueca ese zapatito como para echar una piedrita epa las cargas que me gustan gente yo soy fan de estas cargas de esa belleza que nota yo soy fan de las camas bajas el tallista se viene metido detrás mío de las camas puede despegar muy sabroso vamos a ver por aquí no déjeme la a mí mejor no camberitos cuando se sacó esto pues es que esto es reciente así que tres meses saldría esto y esto fue lo último que se sacó de vida larga esto fue casi lo último y las fotos de Google no estaban desactualizadas creo que eran del 2022 si esta vida es llena de paraísicas toca revisar Google si ya no ha actualizado pero no creo que la verdad yo digo que sigue hay que saber cómo anda esto hay que progresar los tramos de carretera que tenemos solitos 81 km por hora mantenemos ahí nuestro límite es 980 y vea se acaba la felicidad bajamos el lector ahora que suavecito suavecito antes de que salga el sol pisa el acelerador chigüire bendito que no es estrella ninguna que venga de allá para acá por favor si de hecho aquí en mi casa hay una de estas hay una mirina esta de acá si y hay una de estas así tal y cual con las ventanitas y adentro tiene escritorios enfotrados en la pared un par de lockers y ya si porque el resto normal el resto ya son cosas o sea pues que obviamente quitan ¿no? que son los teléfonos los computadores y archivos pero ya eso es netamente un escritorio o a veces a veces tienen una cama por ejemplo que es dependiente de la hora pero si literal esto es solamente de su oficina los ingenieros estén ahí bueno en la camica hay muchos archivos con planos hay muchos planos no este lote es de una petrolera viene a petrolera de una empresa de maquinaria pesada que alquil que le prestaba a petroleras entonces había aquí había muchas brocas de perforación había una Volvo como la que yo cargué la vez pasada así de minería si había una de esas que de hecho era Volvo aquí ha habido Volvo había muchas retroexcavadoras he visto como a su caterpillar y onda ahí las caterpillar estas han sido las más grandes que he visto acá una 325 creo que era o la 390 no me acuerdo pero era grandísima hay un rodillo de una planadora y un vibro hay un rodillo de esos acá tirados también está el chasis de una planadora antes había mucha cosa estaba con el tiempo pues pedí sacando esto de acá pero si aquí había mucha maquinaria por eso yo digo que soy tan fan de las camabajas porque hay muchas camabajas acá y vi como fue el avance de la camabaja normal de que bajaban los planchones de atrás y cuando ya empezaron a llegar las nuevas camabajas que venía con el hidráulico de adelante se enganchaban de adelante ahí aprendí el funcionamiento de de esas camabajas si como la que tiene el juego las que tiene el juego se enganchan por delante en efecto son mucho más prácticas y más seguras para subir lo más complicado que ya he visto que ha sido para subir o bueno como lo más riesgoso son las motoniveladoras las que llevan las que llevan la cuchilla abajo que son largas 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 las motoniveladoras llevan dos ruedas atrás o sea dos ejes atrás y la cuchilla en el centro el chasis el chasis no es el chasis toda la mitad de la cadena, cuando eran las granatas, la mitad de la bruga quedaba por fuera de la cama baja, esas también, pues eran como también peligrosas, pero pues era más sencillo subirlas que la motoneoladora. La buena de la motoneoladora es que tiene dos sistemas de dirección, solamente que giren las ruedas de adelante, o que giren las ruedas de adelante, más que parta la mitad del cuerpo. La cola se gira también, tiene dirección hidráulica, entonces cuando las subían, primero para acomodarlas, si la utilizaban así, toda la dirección, ya después bloqueaban la de atrás para que se fuera derechito y solamente con la de ahí adelante. Entonces sí, con esa que se desengancha por lo tanto más seguro, porque pues los más bajitos, más están a la altura del piso. Pero ya las otras eran más complicadas, porque yo me acuerdo cuando subían las retras y demás, tenían que subirlas como hasta la mitad de la bruga y dejarla caer con el propio peso, y iba bajando así. Cuando muchos la dejaban hasta un poquito menos de la mitad, le daban la vuelta al brazo y la levantaban con el brazo, la empujaban. Y a medida que iban estirando el brazo, iban andando. Y hasta aquí quedó el video. Ahí volvimos a la normalidad. Tengo un bus haciendo drifting. Ese bus hizo drifting muy chistoso, mano. Y volvimos a la normalidad, literal. El PC me está pidiendo RAM. Ahí vamos, creo que ya llevo 3, 4 años con este. Metiéndole candela al PC, mi gente. Ah, sí, eso es verdad. Pero, amigo, necesito que dé más plata para darle cositas, si no, no hay nada. Vamos a ver, mi gente. Después del apoyo que le den ustedes a los videos, porque si no dan apoyo, chancito no se puede actualizar y se muere el canal, mi gente. Insecta, mi gente. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya caí y coronamos. No, me muera antes de tiempo. Cuartica con bajo, ese tirrero que sale aquí. Nadie me ahogue, amigo, nadie me ahogue. Ya, bueno, estamos en la liga. ¿Cuándo acabarán la doble calzada? Ay, chibuero. Yo creo, recuerden que estamos en Polonia. No, 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 no. No, 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 no. Ah, es más de una. No sé, más de una para adentro. A ver, aquí ya he entrado la piscina principal. hágale, usted sigue entrando usted sigue entrando, usted sigue entrando derecho si, no, yo si iba a decir, no, es que no le dio hágale que, hágale que, hágale se la zapan un montón de arena esta quietica ahí yo acá no tengo remolque lado a lado por fin está sintiendo lo que yo sentí ayer ponemos prendito de seguridad y está sabrosito, pero vamos a ir con su cargador melo, 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 melo pasarán los años, los meses, los días así yo te seguiré esperando bien, para esa si la veo ahí está mi gente, yo espero que si les haya gustado un montón que sean divertidos y entretenidos una carguita diferente así que nos vemos en el próximo video o directo, suscríbanse en los canales activen campanita de notificación y nos vemos en el próximo video o directo bye, bye people chao, chao Andreyita, la buena chao